Tu cámara, güey, que no se pierda Tengo un golpe Pues ya se las, ya se las saban arrasan Ya se las saban ¡No! ¡Pendejo! ¡Cállenlo creen, por favor! ¡Ay, güey, está vivo! ¡Agárren la llave, güey! ¡Agárren la llave! ¡Ya la agarré! ¡Está cabrón! Es que normalmente no me deja saltar así, güey No sé por qué un cabecito, güey Este güey, lo salvó la Virgen de Guadalupe, güey ¡Ah, la neta!